Un par de preguntas le voy a hacer, un par de preguntas. Para esta primaria, cuenta Gonzalo Castillo con una gran estructura al interno del partido para ganar. Sí, contamos con una estructura histórica de la corriente del presidente. Todos esos soldados acostumbrados a trabajar duro y a batallar estarán a mi lado, todos ellos. Aparte de seguir la obra de gobierno de Danilo Medina, ¿qué propuesta tiene la nación, Gonzalo Castillo, de ser presidente? Como político del siglo XXI, yo haré las transformaciones que todavía están pendientes por hacer. Mi equipo de programa de gobierno está trabajando en todo esto. Gracias. Agrégale esto que yo le voy a decir a ese trabajo. Agrégale esto. La estructura que él tiene es la de Danilo Medina. Eso es lo que él dice. A lo interno del partido, por eso es que no arranca entonces. Danilo Medina en el mismo momento que deja de ser o de aspirar a la reelección, a la modificación a la constitución para reelegirse. Cuando Pompeo lo obliga a hablar, a decir que se retire, inmediatamente parece ser que es así. Ese gran apoyo que tenía Danilo Medina lo ha ido perdiendo porque según las encuestas que hemos estado, y debe revisar bien ese discurso, Gonzalo, una recomendación que le quiero hacer. Revisar el discurso porque donde quiera que él va, él dice, yo soy la sangre nueva que Danilo Medina, y ustedes lo van a escuchar si no da tiempo, el discurso de él que creo que grabamos una parte, y cada vez que terminaba la coletilla era un párrafo, la coletilla era, yo soy la sangre nueva que Danilo Medina quiere, y que soy el, él es el mesías en el grupo de los danilistas para ser el candidato a la presidencia, contando con Danilo. Entonces, creo que debe variar ese discurso, si quiere despegar las encuestas, ya nada más faltan 30 días, más o menos, para la primaria, no creo que le alcance el tiempo, digo, para la escogencia del candidato, el precandidato que va por el andinismo, creo que es, y entonces para enfrentarse a Don Fernández, se le va a hacer muy difícil, porque Don Fernández sí parece ser que está demostrando que tiene una gran estructura dentro del PLD, que no le va a decir que no. Es verdad, me van a decir, pero son, la convención es abierta, Mario, puede votar todo el mundo, sí, pero todo el que está fuera del PLD, inscrito en el padrón del PLD, el pueblo dominicano no va a ir a votar en masas, excepto las denuncias que se han hecho de que han legalizado más de 200, 300 mil haitianos para que vayan a votar por la precandidatura de Gonzalo Castillo o por quien mande el presidente Danilo Medina, entonces con eso no es suficiente para ganarle a un candidato, a un precandidato que aparentemente, o parece ser, que tiene atrapada la estructura del Partido de la Liberación Dominicana, que no era como pensábamos, que Danilo Medina lo controlaba todo, parece ser que a lo interno del PLD, Lionel tiene amarrada toda la estructura. Así que a Gonzalo Castillo lo único que quiero decirle es eso, que debe cambiar un poquito el discurso y no encumbrar y encumbrar y encumbrar y nada más hablar de Danilo. Hable de usted y hable de su propuesta, una propuesta que debe venderle al pueblo para que el pueblo pueda confiar en él.